Hace unos días se desató una agria polémica de esas agrias polémicas que se desatan de vez en cuando en Twitter. En esta ocasión se trató de el caso de la cebolla solitaria. La verdad es que es un asunto terrorífico. Como indicó el científico ambiental Andreu Escrivá, denunciante del Cebolla Gate, es la única cebolla que hace llorar sin tener que cortarla. Sin embargo, a pesar del debate, no creo que este drama sea la causa por la que cada vez más los consumidores preferimos comprar los frescos online en lugar de ir al súper. Según el estudio Global Connected Commerce de Nielsen, estamos ya totalmente acostumbrados a comprar online los billetes de avión, por ejemplo un 55% de los usuarios de internet lo hace así, las entradas para la gira de Operación Triunfo un 41% y esa hamburguesa gourmet de la otra punta de la ciudad, un 27%. Del mismo modo, este y otros estudios muestran como pronto preferiremos no tener que ir al súper para comprar lechuga, 150 gramos de fuet o ese brie que nos vuelve locos. Comparado con otras categorías de productos, los frescos están creciendo año tras año y más que lo harán pues todavía tienen margen para crecer. Según el citado estudio de Nielsen, uno de cada cinco internautas a nivel global ya habían realizado alguna compra de supermercado por este canal. En determinados mercados, la cifra era muy superior como en China o en Corea, la buena, donde el 40% de los usuarios de internet ya compra comida del súper por la red, tanto empaquetados como alimentos frescos. Resumiendo, tened en cuenta que el mundo tiene unos 7.600 millones de habitantes. De estos, el 46% de usuarios de internet, 3.500 millones. De estos se calcula que el 45% han comprado a través de internet, unos 1.600 millones. Pero de todos los usuarios de internet, el 24% ha comprado online. Productos empaquetados de supermercado y el 21% productos frescos. Es decir, más de 300 millones de personas en todo el mundo. Una cifra que sigue subiendo año tras año. Es como si toda la población de Estados Unidos comprara los lenguados y el aguacate por internet. Otro estudio de IT Kearney explica que la desconfianza es la principal barrera para comprar frescos online. Parece que cuando nos acercamos al mostrador de nuestra charcutería de confianza, esa en la que nos cortan el jamón de york finito finito, seguiremos teniendo que preguntar, perdone, ¿quién da la vez? Pero poco a poco irán desapareciendo nuestros rivales para ganar la posición en el mostrador. Y hablando de vender online, un todoterreno ligero, un SUV chino llamado Link 01, es el que más rápido se ha vendido en la historia de la automoción. 6.000 unidades online en 2 minutos y 17 segundos. Os veo la semana que viene.